de Obras Sanitarias y va como secretario adjunto, junto con Silvio Barrio Nuevo en las elecciones ahora del 18 de mayo. Mario, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, María Herminia. Bueno, nos despertamos, en realidad, esta mañana temprano con esta novedad, con este allanamiento al sindicato. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué saben ustedes? ¿Fueron notificados? Mirá, yo también, bueno, hoy me enteré temprano de que estaban allanando al gremio. La verdad que no sabemos absolutamente nada. Llegamos, está, bueno, la policía, la secretaria del fiscal Narvaja, creo que Sebastián Narvaja, realizando un allanamiento en nuestra casa. Así que, bueno, por el momento no sabemos absolutamente nada, no nos dejan entrar, no nos dicen nada. Y, bueno, estamos esperando que realicen el trabajo que tengan que realizar para después saber de qué se trata el tema este, cuál es la denuncia. La verdad que no sabemos nada. Claro, claro, porque los títulos son, bueno, como que es un operativo especial por posibles delitos económicos. Ante esto, ¿ustedes se siguen viendo sorprendidos? ¿Hay algo sobre lo que duden? No, exactamente, estamos sorprendidos porque nosotros, imagínate, somos un gremio chico. Tenemos, entre cooperativas y todo, 1.200 afiliados. ¿Qué delito económico podemos llegar a convencer? No debemos nada a nadie, tenemos superávit, no trabajamos con cheques, trabajamos con transferencias bancarias, con trafacturas, o sea, algo que no se puede entender. No sé, no sé de qué se trata. Tengo que preguntarte, Mario, tengo que preguntarte esto. ¿Hay una oposición? ¿Ustedes creen que podría llegar a ser parte de esto o no? Mirá, yo hablé con los periodistas hoy que me entrevistaban y yo lo que les decía es que yo hace 38 para 39 años que trabajo en la empresa, en lo que sería ahora Aguas Santa Oficina, arranqué en la DIPOS y nunca vi un allanamiento a nuestro sindicato. Nosotros hace 8 años que estamos acá y es verdad que hay una lista opositora y cuando la mencioné me dice, bueno, pero un fiscal no puede actuar porque sí. No, la verdad que es verdad que no puede actuar porque sí, queremos saber de qué se trata este tema, pero lo que a mí sí, a todos nosotros nos llama mucho la atención y a todos los trabajadores que se convocaron solos, que se autoconvocaron a nuestro gremio. Es raro, es raro. Faltando tres semanas para una elección que pase esto. No sé, es raro. Es raro, es raro. Mario, más cosas no puedo preguntarte porque no las sabés vos ni se me ocurren a mí. Por lo tanto, no sabemos nada. Claro, claro. Esperemos que sean notificados por el fiscal o por la secretaria cuando termine este allanamiento. Sí, sí, yo estoy acá en la puerta del sindicato esperando que salga la secretaria fiscal. Ella salió, yo me presenté, le dije que yo era secretario de finanzas y no quiso que entrara y hizo entrar a otro muchacho. Calculo que están revisando las oficinas, se llevarán cosas. Bueno, después veremos cómo podemos funcionar. Porque bueno, hay computadoras que se utilizan para pagar a los proveedores. Así que bueno, no sé cómo vamos a seguir trabajando después, pero bueno, esperaremos. Claro. Mario, estamos en contacto. Un abrazo grande. Bueno, otro para vos, Mario. Gracias. Mario Iñón, que justamente es una palabra autorizada porque él es el tesorero del sindicato de obra sanitaria de los trabajadores, ¿no? O sea que por eso dice, me puse a disposición de la secretaria del fiscal por lo que necesiten. Bueno, por ahora no lo han dejado entrar y bueno, estaremos expectantes de lo que pueda ocurrir ahí. Es verdad esto que dice Mario Iñón, un fiscal no puede llevarse por ponerle una denuncia, supongo yo, que debiera tener varios fundamentos, ¿no? Para hacer un operativo de esta naturaleza. Bueno, veremos, hay que esperar a ver qué sucede con esta sorpresa. La verdad, una sorpresa. José Alberto Berlín cumple 50 años con el...